¿Alguna vez has dudado si algo lo tenías que escribir junto o separado? Entonces este vídeo es para ti. Y además te advierto que no estás solo. Las faltas de ortografía de junto o separado son de las más frecuentes que existen. Y quédate hasta el final, que vas a descubrir por qué cada vez hay más faltas de estas. Hola, hablante, soy Alberto Bustos y esto es otro vídeo del blog de lengua para hablar y escribir mejor. Por favor, uno, asimismo, asimismo y asimismo. Estas tres palabras que traen de cabeza a media humanidad hispanohablante. Vamos a empezar por asimismo escrito en una sola palabra. Esto es equivalente a también o además. Así que para saber si lo tenemos que escribir en una sola palabra, vamos a probar a sustituir por también o por además. Como en este ejemplo, asimismo, el ministro indicó que la ley se aprobaría el lunes. Lo sustituyo y me sale que puedo poner ahí, además, el ministro indicó que la ley se aprobaría el lunes. Como es sustituible por además, esto lo escribo en una sola palabra. Otro ejemplo. Por ejemplo, en otras rocas, asimismo australianas, se han descubierto fósiles. Vamos a ver, vamos a ver si puedo hacer la sustitución. En otras rocas, también australianas, se han descubierto fósiles. Esta vez lo sustituyo por también y eso me indica que lo tengo que escribir en una sola palabra. En teoría, en este uso, se podría escribir también en dos palabras. En la práctica, ni hablar del peluquín. Cuando se nos presenta la posibilidad de elegir entre escribir junto o escribir separado, lo escribimos junto. Y entonces, ¿para qué está esta otra posibilidad de escribir separado? Para diferenciar a quienes saben escribir de quienes no tienen ni idea. Vamos con la siguiente variante. Así mismo, escrito en dos palabras, que es equivalente a de esa misma manera. Vamos a hacer la sustitución y eso nos va a dar la clave para saber si tenemos que escribir esta secuencia en dos palabras. Ejemplo. Vente a sí mismo, que tenemos prisa. Lo sustituyo y me sale. Vente de esa misma manera, que tenemos prisa. Efectivamente, esto es a sí mismo, en dos palabras. Y vamos con la tercera. A sí mismo, en tres palabras. Más difícil todavía, señoras y señores. Lo vamos a reconocer porque podemos dar el cambiazo por la secuencia a él mismo, que es más coloquial, pero nos lleva a la misma parte. A él mismo, si podemos poner eso en lugar de a sí mismo, es que es en tres palabras. Vamos a verlo en un ejemplo. Si se butó, no se reconocía a sí mismo. Lo cambio y lo que me sale es, si se butó, no se reconocía a él mismo. No se reconocía a él mismo, es lo mismo que no se reconocía a sí mismo, en tres palabras. Dos adverbios. Hay algunos adverbios, concretamente, a prisa, de prisa, alrededor, enseguida, con los que tenemos que tener cuidado. Sí, señor, sí, señora. Todos estos, cuando funcionan como adverbios, en teoría, en teoría, podríamos escribirlos juntos o separados. En la práctica, los escribimos juntos, por lo que hemos dicho antes. Cuando se puede elegir entre escribir junto o separado, quienes se van a escribir lo ponen junto. Que no se te pase ni siquiera por la cabeza la posibilidad de escribir a prisa, alrededor, enseguida. Eso va en una sola palabra. Vamos a ver un ejemplo, un ejemplo, que es como se ven bien estas cosas. Se sentaron a mi alrededor y lo escribimos junto. Olvidamos completamente la posibilidad de escribirlo en dos palabras. Lo escribimos juntos. Se sentaron a mi alrededor, en una sola palabra. Tres. Aparte y aparte. Esto casi siempre va a ir junto. Como en este ejemplo. Voy a dejar aparte el dinero para el tren. Voy a dejar aparte el dinero para el tren, o sea, voy a dejar apartado, voy a dejar ahí, a un lado, el dinero para el tren. Separado va a haber muy poquitas posibilidades de escribirlo. Y lo vamos a reconocer fácilmente porque vamos a poder introducir un artículo entre a y parte. Ejemplo. ¿Qué es lo que nos interesa? Hemos perdido a parte del grupo. Esto equivale a hemos perdido a una parte del grupo. Como podemos meter el artículo, entonces sí va en dos palabras. Si no se puede meter el artículo, que va a ser en la inmensa mayoría de los casos, junto. Lo escribimos junto. Cuatro. ¿A dónde? Con tilde. ¿A dónde? También con tilde. ¿Y a dónde? ¿A dónde? Sin tilde. Esta es de mis favoritas. Y aquí tenemos suerte. Tenemos suerte porque las actualizaciones de la ortografía nos hacen más fácil la vida. Antes había reglas que dictaban cuándo esto había que escribirlo, junto o separado. Ahora las academias se han dado cuenta de que era una complicación grandísima para muy poquita cosa. Y al final lo han simplificado. Ya se admite que en todos los casos se escriba junto o separado. Y entonces aplicamos lo que hemos dicho antes. Si podemos elegir entre junto o separado, lo escribimos junto. Ejemplo. ¿A dónde vas? Lo ponemos en una sola palabra y a correr. Otro problema... Otro problema es lo de la tilde. Pero hoy la cosa va de junto o separado. Cinco. Enfrente y en frente. En frente. En una sola palabra. Es un adverbio. Por ejemplo, el bar está en frente de la catedral. En teoría, vuelvo a lo de siempre, en teoría también podríamos escribir en frente de la catedral. Pero que no se te ocurra. No. Es en frente. En una sola palabra. Separado. Se escribe separado cuando estamos hablando de la frente. Esto. Esta parte de aquí. Por ejemplo, presentaba heridas en frente y nariz. O sea, presentaba heridas en la frente y en la nariz. Y esta secuencia la vamos a reconocer también con mucha facilidad porque podemos meter ahí en medio un artículo. El ejemplo anterior es lo mismo que presentaba heridas en la frente y en la nariz. Y luego está enfrente, junto en una sola palabra, del verbo enfrentar. Usted enfrente. Pero eso ya es otra historia y no creo que nadie se confunda. Bueno, vamos a poner un ejemplo por si las moscas. No se enfrente usted con él. Seis. O sea. Y lo pongo separado porque esto se escribe siempre separado. Es brasileña. O sea. Latinoamericana. Va en dos palabras. Y date cuenta de que escribo o sea entre comas. Así que toma nota. Bueno. Bueno. Y luego está... Vamos a decir esto por decir algo. Luego está o sea del verbo osear, que es hacer el oso, como en esta hermosa oración. Este señor o sea por las tardes. O sea, que este señor hace el oso por las tardes. Pero esto, ¿cuándo lo vas a escribir? O sea se escribe separado. Siete. Acerca de y acerca de. Y pongo la preposición de ahí porque esto siempre va con esa preposición hay. Acerca de. Con acerca en una sola palabra. Es equivalente a sobre. La profesora habló acerca de la teoría de la relatividad. Doy el cambiazo y me sale. La profesora habló sobre la teoría de la relatividad. ¿Cómo lo puedo sustituir por sobre? Va en una sola palabra. Acerca y luego el de, que es esa parte. Y ahora, a, cerca, de, separado. Esto equivale a a casi. Equivale a la secuencia a casi. El premio asciende a cerca de un millón de euros. ¿Quién lo pisara? Bueno, lo puedo convertir en el premio asciende a casi un millón de euros. Y va separado. Ocho. Con que junto. Con que separado. Con que junto. Es equivalente a así que. Por ejemplo. Aquí mando yo. Con que todo el mundo a callar. Que equivale a aquí mando yo. Así que todo el mundo a callar. ¿Cómo lo puedo sustituir por así que? Va junto. Y en todos los demás casos lo vamos a escribir separado. Como en este. Cuando volvió a casa se encontró con que no tenía casa. Ay, Dios mío. Tú prueba en esta frase a sustituir ese con que por así que y verás cómo no funciona. Nueve. De más y de más. De más en una sola palabra. Es lo mismo que otro, otra, otros, otras. Rosana se unió a las demás campeonas olímpicas. A ver si está bien escrito ahí con una sola palabra. Está bien escrito porque si no, no lo habría puesto. Pero vamos a hacer la prueba. Rosana se unió a las otras campeonas olímpicas. En este caso podemos sustituir ese de más en una sola palabra por otras que es el femenino plural. Claro, porque tiene que concordar con campeonas. Pero lo que me importa es que es sustituible por otras. Si hubiera sido otro, otros, otra. Da igual. Es una forma de otro. Y por tanto lo escribimos junto. Y luego también se escribe junta una expresión que es especial, que nos la aprendemos así, que es por lo demás. Y por lo demás, si no se puede sustituir por otro, otra, otros, otras, es que eso va en dos palabras. Como en esta oración. Nunca está de más asegurarse. Pruébalo y verás que no funciona la sustitución. También, 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 separado, en dos palabras, podemos introducir siempre entre la una y la otra el adverbio increíblemente. Mira, no sé cómo te acuerdas también de las reglas ortográficas. Esa es nuestra aspiración. Acordarnos bien de las reglas ortográficas. Vamos a introducir increíblemente. No sé cómo te acuerdas tan increíblemente bien de las reglas ortográficas. Si podemos incrustar ahí en medio increíblemente, lo tenemos que escribir por fuerza separado. Y cuando se escribe junto, lo vamos a reconocer porque no vamos a poder introducir nada de nada en medio. Yo quiero también helado. Claro, ahí no intentes introducir nada porque no se puede. En este caso, no funciona. Y en otros casos, lo que nos vamos a encontrar es que sí, que podemos meter increíblemente, pero entonces cambia completamente el significado y eso nos indica que no está bien metido eso ahí, que estamos diciendo otra cosa. Mira, esta oración. Tú sales también en la foto. Tú sales también en la foto significa que tú eres una más de las personas que aparecen ahí en esa foto. Claro, podría meter increíblemente. Y diría, tú sales tan increíblemente bien en la foto, pero eso es otra cosa completamente distinta. No, señor, no es lo que queremos. Y ahora, la curiosidad del día. Esa hermosa tradición del blog de lengua. Cada vez hay más faltas de ortografía, conjunto o separado. Esto tiene que ver con muchos factores, desde luego, pero uno de ellos es, sin duda, la forma en que enseñamos a escribir a los niños. Sí, antiguamente se enseñaba a escribir con trazos de unión entre las letras. Se escribía una letra y se juntaba con un trazo con la siguiente. Primero aprendíamos a escribir las letras una a una, así separaditas, y después nos iban enseñando a unirlas unas con otras para formar palabras. Eso tenía la ventaja de que reforzaba la conciencia de los límites de la palabra. Los niños aprendían dónde acababa una palabra y dónde empezaba otra. Ahora, en cambio, la tendencia en casi todos los países del mundo mundial, hispanohablantes, no hispanohablantes, países donde escribimos con escritura alfabética, en casi todos la tendencia es a enseñar a escribir solamente con letras sueltas. Tiene la ventaja de que se acaba antes, pero tiene el inconveniente de que no se asimilan igual de bien los límites entre palabras y luego vienen las faltas de ortografía. Saludos a toda la nación de hablantes del Blog de Lengua y muy especialmente a Arturo Martí Carvajal, que ve los vídeos desde Venezuela, a Javier Marín, que está en Sevilla, a Klaus Schwartzloch, que nos ve desde Viña del Mar, en Chile, a Daniel Pluma, que está en el estado de Hidalgo, en México, Luz del Alba, desde Caracas, Venezuela, y a Ramón, que nos sigue desde Pepino, en la provincia de Toledo. Sí, señor Pepino, Pepino, es un pueblo de la provincia de Toledo, muy cerquita de Talavera de la Reina. Un saludo a Ramón y a todos sus amigos que nos estarán viendo. Cuéntame en los comentarios desde dónde ves tú los vídeos y suscríbete a este magnífico canal para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto! ¡Hablante!